... Nos hemos venido hasta el corazón del barrio del Real. Aquí hemos quedado con la candidata, con la cabeza de lista... ...del Partido Socialista de Melilla, Gloria Rojas. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya tarde de viento. Sí, la tarde para los pelos estupendos. Bueno, para los pelos estupendos, pero me has traído un sitio... ...muy significativo para ti, por algo hemos quedado aquí. Te he traído uno de los sitios más importantes de mi vida... ...porque aquí viví mis primeros ocho años. Yo nací en la calle Castelar y a los ocho meses nos mudamos aquí... ...con mi hermano mayor que había nacido y yo... ...y mis padres y mis abuelos vivían allí. O sea que tu infancia ha transformado en el Real. Yo me he pasado la vida jugando en este parque, en esta zona... ...en esta carretera, que pasaban poquísimos coches... ...porque había muy poquitos coches. ...mis tíos vivían en una calle, mis abuelos en otro, mis padrinos en otro... ...así que hasta los ocho años de mi vida he vivido aquí. Vida de barrio auténtica. Se pasa una infancia buenísima. Buenísima. Una infancia feliz. Buenísima. ¿Y cuántos hermanos tienes? Nosotros somos cuatro. Cuatro hermanitos. Tengo, yo soy la segunda. Tengo uno que tiene un año más que yo, después yo... ...luego tengo un hermano que tiene 40 años... ...y una hermana que tiene 33, que esa es la pequeñita. Se van a enfadar porque digan... ...ah, no le preocupa, no. Esa es la pequeñita. Bueno, desde aquí, fíjate, no, si que vamos en el paseo... ...y hasta, con un poco de imaginación, porque ahora hay muchas obras... ...sí, muchísimas, muchísimas. ...pero podemos ver hasta el mar, ¿no? Sí. El mar que significa en tu vida también. El mar es importantísimo. Mira, ya no, yo he vivido en cinco ciudades. Yo no he vivido solo en Melilla, he estado a lo largo de mi vida en cinco ciudades. Todas me han gustado, porque de todas las ciudades saco algo bueno. La gente, el sitio, pero me gusta el mar. Me gusta el mar y soy friolera, ¿eh? No te vayas, creo que soy de las que se meten corriendo en el mar. Pero me gusta, me gusta verlo, me gusta... ...cuando estoy cansada, me voy a la playa, me doy un paseo, me relajo... ...entonces para mí el mar es fundamental. Y me gusta cuando estás al mar tranquilo y cuando haces un levantazo... ...de esto típico melillense, me gusta muchísimo. Entonces, porque eres marinera, vamos a ir dando un paseo, Gloria... ...y conocemos un poquito mejor el barrio donde tú te has criado, donde tú te has movido. Gloria, hemos venido hasta la universidad. Y bueno, esto forma parte de tu vida, porque tú aquí das clases... ...te sientes muy vinculada con todo lo que pasa en la Universidad de Melilla... ...el campus de Melilla de Granada. Exactamente. Y bueno, cuéntame un poco, ¿cómo transcurre tu vida aquí en el campus? Aquí me paso yo medio día y más de medio día muchas veces en estos edificios. Yo entré en la facultad hace ahora más o menos, creo que 16 años... ...y soy profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar... ...y bueno, pues muy... una persona, yo creo que tengo muy buena relación con mis alumnos... ...bueno, lo tienen que decir ellos, pero creo que sí. Me gusta muchísimo la docencia, es una de las cosas que más me gusta en mi vida... ...y bueno, creo que medianamente lo hago bien. También me dedico muchas horas aquí a la investigación, porque los profesores de aquí del campus... ...no solo damos clases, sino que tenemos tres funciones, que es investigación, docencia y gestión. He ocupado también varias veces cargos aquí en la Facultad de Educación y Humanidades... ...y bueno, me siento en uno de los sitios que he elegido porque me siento totalmente unida... ...a este espacio físico y a la Universidad de Granada, evidentemente. Tu familia, yo no sé cómo reaccionaría cuando tú dices, voy a dar un paso adelante... ...aunque tú siempre has comentado que has sido una persona muy implicada en la vida política... ...ha seguido de cerca, pero ¿qué te dice tu familia cuando decides dar el paso? Bueno, cuando decido dar el paso mi familia me dice que me lo piense bien... ...porque me dicen que es un mundo difícil, es un mundo duro... ...pero bueno, probé y como me gustó y más o menos intento... ...yo duermo poco, yo duermo poco, siempre lo digo... ...yo tengo pocas horas de sueño verdaderamente porque aparte de la vida profesional... ...la vida política, soy madre y trabajo por la noche muchísimo... ...porque me pongo en el ordenador y es cuando más me fluye la idea... ...entonces yo duermo poquísimas horas, pero bueno, lo llevo bien, lo llevo bien... ...y mi familia lo lleva bien, mi familia me ha animado siempre... ¿Tus hijos? Bueno, mis hijos muy bien, mis hijos están muy orgullosos, mis hijos están muy orgullosos... ...porque yo siempre digo que el tiempo con los hijos no es la cantidad sino la calidad... ...y bueno, creo que soy una buena madre, habría que preguntárselo como a mis alumnos... ...a ellos, pero creo, creo que soy una buena madre y disfruto mucho el tiempo con ellos... Bueno Gloria, hemos hablado un poco de ti, de tu vida, de tu familia, de cómo transcurre tu infancia aquí en Melilla... ...pero sí que me gustaría que por último, casi para concluir... ...pues lanzases algún mensaje, bueno, a los melillenses para que te conozcan un poco más como persona... ...porque el político lo vamos a ver durante toda la campaña... ...pero la persona, Gloria, ¿qué es lo que desea para Melilla? Bueno, yo deseo para Melilla que esta ciudad sea la ciudad en la que nadie tenga que salir de aquí... ...por falta de trabajo, eso lo tengo clarísimo, quiero una ciudad cómoda, quiero una ciudad segura... ...una ciudad accesible, quiero una ciudad donde las personas con discapacidad no tengan ninguna dificultad... ...para acceder absolutamente a nada, la ciudad donde mis hijos, si cuando terminen sus estudios... ...tienen que irse de aquí es porque quieran irse, pero no por falta de oportunidades. Pues Gloria, desearte muchísima suerte en estas elecciones próximas... ...y sobre todo que si los melillenses confían en tu candidatura, bueno, lo hagáis lo mejor que podáis. Sí, eso vamos, lo voy a poner todo de mi parte, que lo tenga ahí, claro. Muchísimas gracias, gracias, guapa. ¡Gracias!